La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Mañana miércoles, día 2 Memoria Obligatoria de los Santos Ángeles Custodios Y el día 3 San Francisco de Borja y el 4, 4 de octubre Uno de los santos más elevados hermanos y hermanas En esta vida de discipulado, San Francisco de Asís, nuestro fundador El 7, Nuestra Señora de Rosario Así ustedes pueden ir buscando en el calendario litúrgico de este mes Tenemos, por ejemplo, el 12 Nuestra Señora del Pilar Y hay una fiesta muy hermosa, muy hermosa Dedicada a nuestro amadísimo y queridísimo evangelista San Lucas El evangelista de la misericordia, de la compasión, de la ternura Hermanos y hermanas, siempre decimos Siempre decimos Que los santos y santas no son una reliquia del pasado Son una interpelación permanente al presente Cada santo, cada santa nos dice Nos habla al corazón Hijo mío, hija mía Haz hoy lo que yo hice ayer Haz tú hoy lo que yo hice ayer Yo fui un hombre de carne y hueso Una mujer de carne y hueso Que tuve que vivir la santidad en un mundo difícil Hermanos y hermanas, cada época histórica Mata a sus profetas La época de Jesús y de María Hermanos y hermanas, fue la época donde se mató a Dios Donde se mató a Dios Y hoy pensaba, hermanos y hermanas Algo que un pensamiento que me llegó Y lo comparto con ustedes Porque wow, como yo vivo Yo mismo me asombré Cuando venía para acá a Televida El pensamiento que me llegó fue este Como lo más peligrosos están dentro Lo más peligrosos están dentro ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que aquellos y aquellas que más daño nos hacen Están dentro Judas fue uno de los doce Estaba dentro Estaba dentro Los herejes Ario, hermanos y hermanas Esa primitiva Uno de los herejes Que puso realmente Claro, la iglesia y la iglesia Pero Ario Hizo mucho daño a la iglesia Obispos, emperadores Que se dejaron arrastrar por esa herejía Negando la divinidad de Cristo Estaba dentro Y Martín Lutero Hermanos y hermanas Martín Lutero Tal vez el cristiano Que más daño Haya hecho Al proyecto histórico de Jesús Estaba dentro Por ejemplo Martín Lutero Desfiguró totalmente A la iglesia de Cristo Martín Lutero Y todos los reformadores Ese es su gran pecado Es un pecado Eclesiológico Han desfigurado La iglesia de Cristo Estaban dentro Entonces hermanos y hermanas Dentro de la iglesia Tenemos Grandes pecadores También nosotros Hacemos daño Pero estamos llamados A la santidad Estamos llamados A la santidad Cada época histórica Repito Tiene sus Sus Judas Gente que hace daño Que traiciona Que Pero Judas no impidió Que el proyecto de Dios Se realizara Y que Jesús Nunca pecara No impidió Que el proyecto de Dios Se realizara Y que Jesús Nunca pecara No lo impidió A pesar del daño Que hizo Jesús Hermanos y hermanas Repito Los santos y santas No son Una reliquia Del pasado Son una Interpelación Permanente Al presente Ellos Nos dicen Hagan Hoy Hoy Lo que nosotros Hicimos Ayer Con dificultades Con muchos hermanos Que nos hicieron daño Que nos apalearon Que nos Criticaron Que nos Coronaron De espina Pero lo que hizo El maestro También nosotros Lo hicimos Amar Perdonar Perdonar Orar Poner nuestras vidas Al servicio De los demás Poner la otra mejilla Vivir la pureza La continencia La castidad Y amar Amar Y amar Hagan Hoy Lo que nosotros Hicimos ayer Hoy comenzamos Hermanos y hermanas Repito El mes de octubre Un mes Hermoso Un mes Donde hay tantos Santos Santas Un mes Para los franciscanos Hermoso Porque celebramos La solemnidad De nuestro fundador El 4 de octubre Que ya estamos Cerquita ¿Verdad? Sé que Cada santo Cada santa Nos interpele Y que escuchemos Su grito Y ellos Interceden No solamente Nos dicen Hijo mío Hija mía Haz hoy Lo que yo hice ayer Sino Yo estoy intercediendo Por ti Por eso hablamos Nosotros Se habla en la iglesia En el credo En la comunión De los santos Hay una comunión No perdemos Esa interacción Como decía Santo Domingo de Guzmán Que sus hijos Lloraban Y lloraban Y él les dijo Haré más Por ustedes Estando en el cielo Que quedándome Con ustedes En la tierra Ellos son Ellos son nuestros Intercesores Y nosotros Hermanos Hermanas En nuestra Escuelita Hablamos de la Constelación de amor Los santos Del cristianismo Y perla brillante Del carmelo Santa Teresita Del carmelo Hermanos La nación La nación Podemos decir Más eucarística En tiempo de Francisco Francisco Tenía una devoción Y un amor Muy grande A los franceses Por su amor Y devoción A la eucaristía Y la ofensa Hermanos Hermanas De los organizadores De las Olimpiadas Una ofensa Al cuerpo Y a la sangre De Cristo Una ofensa A la eucaristía Que nuestros santos Y santas Intercedan Santa Teresita Delicier Tú que fuiste Hija De esta Gran nación Europea Francia Intercede Para que los franceses Recuperen Su devoción A la santa Eucaristía La adoración Perpetua Hermanos Hermanas Se inicia Precisamente En Francia Francia Tiene Esa gracia En la historia Del vietanismo De ser una nación Profundamente Amante De la eucaristía La adoración Perpetua Que tanto Promovemos Nosotros Hoy En día Se inició En Francia Y miren Lo que han Hecho Los organizadores De la olimpiada Una blasfemia Una burla A la santa Eucaristía Que Dios Los perdones Y que todos Los santos Y santas De Francia Comenzando Por la que hoy Celebramos San Juan María Vianney Tantos santos Y santas Franceses Intercedan Para que Francia Vuelva Hermanos Hermanas A ser Esa nación Llena de santos Y santas Y con una Profundisísima Devoción A la santa Eucaristía Bien Mis hermanos Hermanas Quiero compartir Con ustedes Hoy Un texto Obligado Cuando damos Un retiro Siempre se cita O sea Y comenzando Verdad Hermoso Mes De Tantos santos Y santas El mes De octubre O sea Dos dieciséis Dice Por eso Voy a seducirla Voy A llevarla Al desierto Y le hablaré Al corazón Hermanos Hermanas Uno De los textos Más hermosos De la Biblia Que refleja Esta intimidad De Dios Con su pueblo Israel Que refleja Esta intimidad De Dios Con su nuevo Pueblo Que es La santa Madre iglesia Católica Esta intimidad Esta familiaridad Con Dios Con sus hijos E hijas Por eso Voy a seducirla Y esto Lo que nos permite Hermanos Hermanas Hablar De las paraditas De amor Con respecto A Jesús Hermanos Hermanas La La magia El secreto De la santidad Es El amor Enamorarse Literalmente De Jesús De Jesús Recuerden que siempre Digo En una ocasión Nos hablamos Un profesor Un venerado Jesuita Nos decía Que un padre De la iglesia Decía sus feligreses Sobre todo Los hombres Yo Cuanto Prefiero Cuanto Prefiero Que ustedes Hombres Se apasionen Por Jesús Como se apasionan Por una mujer Ustedes me conocen Verdad Y siempre cuento Cuando yo era Adolescente Un hombre Que le dice a otro Compadre Por esa mujer Soy yo capaz De irme al fin Del mundo ¿Dónde están Los hombres Capaces De irse Al fin Del mundo Por Jesús ¿Dónde están? ¿Dónde están Los hombres Que quieran Amanecer En el sagrario Adorando a Jesús? Entonces La magia Del Discipulado La magia Del secreto Hermanos Hermanas La llave Que abre La puerta A la santidad Es estar Enamorado De Jesús Apasionado De Jesús Todo esto Claro En el lenguaje Sobrenatural Sobrenatural Entonces ¿En qué consiste La paradita De amor? En decirle a Jesús Oye Jesús Dios de mi corazón Y esposo de mi alma Sedúceme Enamórame De ti Y siempre digo A los hombres No tengan miedo Porque es un lenguaje Esponsal Lenguaje propio Femenino Pero en la vida Espiritual La sexualidad Queda trascendida Hermanos Y hermanas Ya Orígenes Resolvió Este problema Cuando Orígenes Comentó Maravillosamente El cantar A los cantares Bésame Con los besos De tu boca Comienza la novia Y para Orígenes La novia Es el alma Que se dirige A Cristo El alma Del hombre De la mujer Entonces El hombre En el lenguaje espiritual Puede tranquilamente Decirle a Jesús Bésame Con los besos De tu boca O sea En el lenguaje místico La sexualidad Queda trascendida Y se utiliza Por doquier El lenguaje Esponsal De un hombre Y una mujer Que están enamorados Entonces Hagamos De cuando O no de cuando En cuando Siempre Paraditas de amor Jesús Dios de mi corazón Esposo de mi alma Sedúceme Y hiéreme Con los daldos De tu amor Llévame a tu desierto Y allí Háblame al corazón Repito hermanos Hermanos Este es Uno de los textos Más hermosos De la vida espiritual De la intimidad De Dios Con nosotros Y de nosotros Con Dios Entonces Hoy Que comenzamos El El mes De octubre Con una gran santa Santa Teresita Del Isier Del Carmelo Pidámosle Que interceda Por nosotros Y que vivamos Este texto Que nos dejemos Seducir por Dios Por eso Voy a seducirla Señor Sedúceme Señor Sedúceme Padre Hijo Espíritu Santo Sedúzcame Llévenme al desierto Introduzcame En el misterio De la Trinidad Y allí Háblenme Al corazón Les invito Hermanos Hermanas De verdad De corazón A meditar esto Ustedes se imaginan El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Que nos seduzcan Que nos lleven Al desierto Pero el desierto El misterio Insondable De la Trinidad Y que allí Los telenos Hablen el corazón Quiero decirle Hermano Que una ocasión Un diácono Me comentó Algo Algo hermoso Un diácono Un hombre casado Con su esposa Un hombre de Dios Me comentó Hermanos Hermanas Que tuvo una experiencia Del amor de Dios Tan grande Que sentía El amor de Dios La caricia La ternura De Dios Que era tan intenso Que el tubo Que tirase en el piso Y decirle Papá Dios Por favor No siga Que si sigue Me muero Si sigue Me muero Y amor Por ti Entonces Aprovechemos Este hermoso texto Oseas 2.16 Y pidamosle Al Padre Y al Hijo Sedúceme Y éreme Con los dalos De tu amor Llévame A tu desierto Y allí Háblame Al corazón Un lenguaje Esponsal Un lenguaje Profundamente Místico Un lenguaje Que evidencia A qué Intimidad Tan elevada Nos llama El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amado Eterno Y adorado Jesús Bendice El planeta Tierra Bendice A cada ser humano Que lo habita Acelera En nosotros La hora De la iluminación La hora Del despertar La hora Del estado De santidad La hora De la conexión Con nuestra Esencia Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.